Hola a todos y todas los que me siguen en Youtube. ¿Cuántas veces te ha pasado de que estás navegando tranquilamente por tu muro y, de repente, un video que se reproduce solo? A mi personalmente me molesta, y mucho. Porque también te consume ancho de banda tanto como recursos de tu PC. Bueno. Esta vez vengo para enseñarles como quitar esto. Comencemos. Desde las páginas que deseemos dentro de Facebook, nos vamos al apartado de configuración. Aquí. Nos dirigimos al apartado de video. Y una vez haya cargado la página, vamos a la pestaña de reproducir automáticamente, donde está configurado como, predeterminado. Lo cambiamos por, desactivado. Y listo. Problema resuelto. Ahora solo queda volver a nuestro muro y disfrutarlo sin autoreproducciones. Saludos y no olvides darle like al video, comentar y sobre todo, suscribirte. Saludos y bendiciones para todos y todas. Adiós.